¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Les dio gusto salirse de artes? ¡La verdad! ¡Intermedio! ¿Por qué sí o por qué no? ¡Porque está divertida! ¡La clase de artes es divertida! ¿Qué artes llevan? No, pues artes, es que hay cuatro artes, música, danza, teatro, visuales. ¿Visuales? ¿Por qué se divierten en visuales, chavos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy divertido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace divertido? Porque coloreo. Ok, o sea que colorearles, les gusta, les agrada. Vale. Oigan muchachos, ¿y en artes visuales memorizan algo? Sí. ¿Qué memorizan? ¿Los nombres de los principales artistas? Ah, bueno, ahorita estamos viendo el muralismo. Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros. ¿Ya han ido a algún museo a ver las obras de estos muralistas? Sí, al poliforum, Siqueiros. Sí. Ah, pues está muy padre, me gustó mucho porque tiene muchos colores y se puede ver el dolor que tenía Siqueiros cuando hizo el mural. ¿Qué colores maneja Siqueiros? Negro y rojo. Básicamente negro y rojo. Sí, son los que más destacan el mural. ¿Mencionaron otro? ¿Mencionaron a Diego Rivera? Sí, él usa colores de rosos y son buenas sus obras. ¿De quién estabas hablando tú? De Diego Rivera. ¿Cuál obra te gustó más de Diego? El hombre controlador del mundo que está en el Palacio de Bellas Artes. ¿Nos invitas a que vayamos? Sí, claro, es muy bueno y pues sí. Desde la técnica 39 que está muy cerca de Fuentes Brotantes, ¿cómo llegas al Palacio de Bellas Artes? Ah, bueno, en metro. En metro. En metro. Mi mamá me llevó, sale, ¿tu mamá te llevó? Sí, mi mamá me llevó. ¿Cómo te llevó tu mamá? En el carro. ¿En el carro? ¿Cuánto tiempo hicieron en carro? Como 25 minutos. Medio día, como 25 minutos, vientos. Los que se fueron en transporte, ¿cómo se fueron desde aquí? Yo en el camión. En el Isozaga. El camión Isozaga. ¿Desde aquí pasa un camión Isozaga? Sí. ¿Y ahí es que? No, pues ya te subes y te bajas hasta el centro y de ahí transbordas hasta Bellas Artes. Ok, ok, vamos ahí, ahí transbordaron a Bellas Artes. Bueno, lo que están, lo que memorizan en visuales son, digamos, datos, autores, obras. ¿Alguna técnica se memoriza en visuales? El puntillismo. ¿Qué es eso del puntillismo? Puntitos. ¿A ver dibujos con puntos? Con puntos. Cuéntanos algo del puntillismo. Bueno, a ver, agarra el micrófono y dinos, entonces. En el puntillismo solo se hacen puntitos. Ajá. ¿Hay otra técnica que quieras contarnos? No. Chorreado. A ver, pásale el micrófono al compañero. No, 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 no es pégale con el micrófono, no es pégale. Pásaselo. El chorreado, ¿qué es eso? Técnicamente es agarrar el bote y chorrearlo así que se vaya corriendo hacia abajo. No sé. Técnicamente. No, no, además no le pégese, ¿verdad? No, cuéntanos, cuéntanos, sí, cuéntanos. No, vente. Más inteligente, por favor, habla correctamente. Bueno, la técnica del soplado se basa en donde agarramos nuestro botecito de pintura, chorreamos en el cuaderno y con un popote empezamos a soplarle para que dé una figura o forma. Ah, o sea que es chorreado o soplado. No. Es que hay dos técnicas. Esas son dos técnicas. Sí. Ahí ya combinó técnicas. Son dos técnicas. O sea, ya le echó de su cosecha el cuate. No, pero se vio bien padre, ¿no? No, pero está bien o está mal. ¿Podemos hacer mezclas o no? Sí. ¿Sí? ¿Podemos mezclar técnicas? Sí. Romperse. Venga, eso está padre. A ver, ¿qué dices? Las reglas se hicieron para romperse. ¿En todas las materias las reglas se hacen para romperse? Sí. Sí. ¿Física? No. Sí. ¿Química? Sí. No. Sí, claro, pero ¿qué pasa si rompes una regla en física o en mate? Te sacan, te sacan. Sería incoherencia. Sería incoherencia si rompes las reglas de la física. Claro, no, y a lo mejor el resultado no nos sale como queremos. Sería muy irreal, como si las cosas cañeran hacia arriba o algo así. Como de película de ciencia ficción. Exacto. Entonces, sí, es un principio artístico, sí podemos romper reglas, pero no recomendablemente. Bueno, muchachos, ¿ustedes saben trabalenguas? Sí. A ver, les voy a decir uno, a ver si lo pueden repetir. A ver, ¿qué les parece? Si decimos, yo pocos cocos compro porque pocos cocos como. Si más cocos comiera, más cocos comprara. ¿Quién lo puede repetir? Yo pocos cocos compro porque pocos cocos comiera. Va otra vez, va otra vez. Yo pocos cocos compro porque pocos cocos como. Si más cocos comiera, más cocos comprara. Yo no como cocos. Pásenle el micro, por favor, pásenle el micro al compañero. Va, va, va. Bien, 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 va. Nadie dijo que yo me lo sabía. Muy bien. No supiera, no, supiera. Venga. Sabía, lo mismo. Yo pocos cocos compro porque pocos cocos como. Si más cocos comiera, más cocos comprara. Ahí está. ¡Ah, toma, toma! Genio, genio. Bien, 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 bien. Ahora, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a un trabalenguas que no conocemos sus palabras? ¿Creen que se lo aprenderían igual? Igual y corto. Sobre la jiva, miren, si quieren vayanlo pasando para que lo vayan viendo. Sobre la jiva gigante de la jarifa jirafa, Jimena, la jacarera, la gitana, zaranera, jubilosa, jugueteaba. ¿Alguien lo puede repetir hasta ahí? Yo, no. ¿Tú? No, yo no. ¿Tú? El otro no lo leíste, solo lo escuchaste. El del perro. A ver, ¿qué es? No está lejiendo. La viata, se llama Oregano. Oregano. A ver, otra vez. Sobre la jiva gigante de la jarifa jirafa. ¿Qué es eso? Sobre la jiva gigante de la jarifa jirafa. Oregano. ¿Tu micro? ¿Sobre el cuello? ¿Sobre el cuello qué? De la jirafa. ¿Qué pasó sobre el cuello de la jirafa? ¿Sobre el cuello de la jirafa? Sobre la jiva gigante de la jarifa jirafa, Jimena, la jacarera, la gitana, jaranera, jubilosa, jugueteaba. Jugaba arriba de la jirafa. ¿Jugaba arriba de quién? Del cuello de la jirafa. ¿Del cuello? Del lobo, de la espalda, de la jirafa, lotería. Del lobo, de la espalda. Sí, de una joroba, esta jirafa tiene una joroba. Sobre la jiva gigante, sobre la gigante joroba de la jirafa, hay una persona. ¿De qué sexo es esta persona? Femenino. Femenino. Sexo femenino. Sexo, género. Mujer, ok. Esta mujer, ¿qué hace esta mujer? Jubilosa. Juega jubilosa, ¿cómo es? Un saludo, mamá. ¿Alguien lo podría hacer? Gracias. Pero, ¿cómo iría montada? ¿Lo podemos ver? Ah, ah, ah. ¿Lo podemos ver? ¿Cómo? Con los ojos. ¿Con qué? Con los ojos. ¿Cómo? ¿Alguien lo podría hacer? Representar a jirafa. ¿La puede? Imagínate a la jirafa. A ver, montala. A ver, pues, déjeme parar. Venga, venga. Tú me estás hablando de nuevo. Va, 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 va. No lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué se imaginaría? ¿Por qué no? Porque decías hace rato, ¿por qué no? Ah, ¿por qué se imaginaría? ¿Y qué tiene que ser imaginaría? No vamos a traer a la jirafa real, y menos con una joroba. ¿Aló? Ah, no. No, es tele, pero esa producción no la trajimos. ¿Por qué no la traeríamos? ¿Por qué no lo podríamos hacer? ¿Necesitamos a la jirafa? No. ¿Quién lo puede hacer? Sí, va, va, va. Sí, no, yo por qué. Mira, ahí está, ya. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y dice, aquí está mi jirafa. Sí traje mi jirafa. Venga. ¡Qué jirafa! Pero ¿jubilosa qué? ¿Jubilosa qué? ¡Jugava! ¡Jugava, baja, baja! Bien, gracias. El grupo solo es súper divertido, ¿no? Esa jirafa se le cayó. Sí se puede hacer, claro que se puede hacer, se puede hacer todo lo que ustedes quieran, gusten y manden con su imaginación. Y ella usó un recurso, su compañera, no estaba la jirafa, pero dijo, estaba mi compañera presa. Para mí esa es mi jirafa, para mí esa es mi jirafa, ¿no? ¿Cómo te sentiste de jirafa, compañera? Me sentí alta. Por fin me sentí alta. ¿Pudiste ser alta? Pude ser alta. ¿Te gustó ser alta? No. ¿Por qué no te gustó? Porque se subieron en mí. Bueno, se cubre una expectativa, ser alta, pero no que se suban en ti. Exacto. ¿Qué sí te gusta? Ser chaparrita. ¿Por qué te gusta ser chaparrita? Porque, porque sí. Porque sí, así, nomás. Sí. Ya rolaron mucho el trabalenguas, ya se lo prendieron, ahora sí, ¿quién nos lo dice? Porque va en fragmentos, sobre la jiva gigante, de la jarifa jirafa. Jimena, la jacarera, la gitana jaranera. Jubilosa, jugueteaba. Ah, rah, rah. ¿Alguien ya lo puede decir o todavía no? No. ¿Por qué? Ya hasta lo actuaron. Son muchas cosas. ¿Es difícil memorizar muchas cosas? A veces. ¿Como cuándo? Cuando son en fragmentos, sí. Cuando son cosas muy extensas, es muy difícil. Pero siempre uno tiene que encontrar un modo divertido, ¿no? De ver las cosas para memorizarlas más rápido. ¿Cuál sería un modo divertido? Pues un modo divertido sería como actuándolo, una canción y así, un trabajo. ¿Podemos hacer una canción? Sobre la jiva gigante, de la jarifa jirafa, jimena, la jacarera, la gitana jaranera, jubilosa, jugueteaba. ¿Cómo va? Acá está. Mira, si le pasas el micro, acá ya está la rola. Venga. ¡Ya la tienes! Venga. ¡Oh, qué bonita canción! Se llama El Solitario. Sobre la jiva gigante, de la jarifa jirafa. Sobre la jiva gigante. ¿No? Sí, pero pégate el micro. Venga. Sobre la jiva gigante. ¿Qué seguiría? ¿Alguien le quiere cambiar el estilo? ¿Qué seguiría? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Sobre la jiva... ¡No! Dale, me voy a... Sobre la jiva y luego... ¡Gigante! ¡Sobre la jiva! ¡Gigante! De la jarifa jirafa 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 jirena ariano. Ya perdí el micro. ¿Pero ya no tienes tu grupo? ¿Qué sigue? ¿Pero ya no tienes tu grupo? me encanta porque se calma uno y ya se calmaron todos eso ocurre en el salón de clases no porque no ocurre eso de que se calme uno y se calmen todos bueno entre amigos estamos juntos pero cuando estamos separados nos tranquilizamos aquí ahorita están separados están juntos 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 demasiado juntos quisiera de espacio para generar espacio el patio hace mucho sol por eso estamos aquí demasiado sol recorrernos a dónde hacia hacer un círculo es que originalmente teníamos la cámara en frente pero ya no hay cámara entonces no se preocupen no hay cámara ustedes no se preocupen saluda la cámara entonces podemos generar una imagen de ustedes que vienen de visuales podemos generar una imagen de un saludo como si fuéramos a generar una selfie del tercero a ver una foto por favor la foto somos de la técnica número 39 y el mejor grupo el más animado es el tercero ahí está la foto ya ya que pasa la foto ya lo tapas no compañero ya pasó la foto escriban si tienen like ¿alguien le puso cuernos a alguien le puso cuernos a alguien? ¿cómo? ¿fotos sin cuernos? no hay fotos fotos sin cuernos no es foto ¿verdad compañera? ¿por qué tendría que llevar cuernos la foto? porque sería muy gracioso verla y ver que te pusieron o le pusiste a alguien cuernos y no se dio cuenta en la foto o sea que el chiste de los cuernos es que el otro no se le cuenta o sea así ya no aplica así ya no aplica compañero ¿alguien sacó la lengua? selfie sin lengua de fuera no es el idiota papada 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 ¿sí hubo papadas? papada papada ¿les late si hacemos la foto de la papada? no me sale la foto ¿qué decías? papada y duke face papada y duke face quien quiera papada quien quiera ¿va? generamos otra imagen ¿la cámara está hacia acá? estamos a punto de cerrar chicos vamos a generar la foto ya sea papada o sea todos papada ¡no! voy a salir con papada ¡no! listo ahí estamos y sale el pelícano sale liberamos el pez del pelícano muchachos ¡ya! gracias decían hace rato y me llamó la atención aquí dicen no hay quien los regañe ¿en la escuela normalmente hay alguien que te regañe? sí ¿quién los regaña? todos todos y cuando los regañan lloran muchachos no lloran somos grandes ya no lloramos no te aguantas los que lloramos ¿cómo lloramos cuando nos regañan los grandes? así así de falso por eso no les creen los regaños son injustos muchachos sí bueno ya como en un espacio de neta de neta ¿es injusto cuando les llaman la atención? a veces a veces ¿como cuál? no saben el motivo por qué te regañan y te regañan solamente así sí es un buen motivo ¿no ocurre que te regañan y no saben por qué te regañan? a veces es tu hermano y y te regañan a ti claro cuando te echan la culpa pero esta es una situación de casa ¿no? clásico que el hermanito chico después de que lo fastidia hace un rato pues el hermanito llora y dice fue ¿no? pero aquí en la escuela ha habido un regaño injusto neta injusto me parece sí gracias ¿lo puedes repetir por falla pero con el micro? no pero no me lo puedo sacar nada más dáselo ya lo agarra ¿se aguanta? pues ya déjela cuando estamos por ejemplo así en una situación de que se empiezan a pelear nuestros compañeros o algo así y nosotros estamos presente luego llegan y a todos nos dicen que ¿qué vimos? y de ahí luego a unos les empiezan a echar la culpa cuando no tienen nada que ver y este y pues eso es algo injusto porque solo por estar en ese momento te echan la culpa cuando tú no tuviste nada que hacer ok pero ahí hubo un regaño de la autoridad o son tus mismos compañeros que te echan la bola pues todos tienen la culpa porque todos apoyan al que dijo que tú fuiste y los profesores también creen obviamente en los que son mayoría de alumnos y no te creen a ti y también depende de la fama que ya tengas en la escuela ¿no? si eso no dolió aquí eso no dolió aquí profundo pero que no son el mejor grupo muchachos ¿a poco en de ustedes le echan la culpa a alguien que no hizo algo? nooo entonces ese problema no ocurre en tercero ee o si ha ocurrido si ay claro que si no se ha ocurrido por eso lo está diciendo si no no lo hubiera dicho creo yo pero bueno muchachos estamos a punto de cerrar a Armando Dramas que me gustaría decirles me gustaría decirles que es muy fácil memorizar algo cuando conocemos si no conocemos se nos complica pero hay un recurso y es la imaginación es poderlo actuar es poderlo dibujar es poderlo recrear o representar de alguna manera para poder memorizar y eso aplica con la tabla periódica aunque no aunque no lo hayamos hecho ahorita pero aplica con la tabla periódica hay algo que quieran decir aprovechando la cámara cerrar el programa despedirse que amo a mi mami ¿alguien más quiere decir algo? bueno solo una reflexión que todos los chavos que luchen por sus sueños sigan adelante bien me llegó allá quieren decir algo para cerrar gracias gracias procuren no aventarse el micrófono porque suena feo ya ya nadie quiere despedir el programa decir algo que pierda a quien que oigan a chivas bueno es su equipo compañeros denle chance pide perdón de salte pues a todos los televidentes que siempre se comporten con ética en las calles porque es muy de muy mala educación ver a personas que no tienen ética y que como quien como que acción orinarse en la calle orinarse en la calle tirar basura díganle no al bullying y por último quiero decir que amo ángel reina si la estas viendo reina te amo eso eso bien este yo quería agradecer a los maestros no porque ya sabemos que mañana es su día entonces muy bien muchas gracias este por todos los conocimientos que nos han dado a lo largo de estos tres años gracias y ahora mamá gracias 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 super emotivo maestra por favor un punto más jajajajajaja una porra una porra con eso cerramos deslate porra a los maestros una dos tres chiquitibum a la bimbomba Chiquitibuma a la bimbomba A la bio, a la lao, a la bimbomba Los maestros, los maestros Ra, ra, ra Nos desayamos chicos, adiós Esto fue Armando Dramo En el final todo Muy bien Gracias 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 Por la superación de México ¡Médico! ¡Médico!